Hombre, qué bien la estamos pasando esta noche en este homenaje que hace Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, al compositor colombiano. Hemos hecho un recorrido por distintas regiones y distintos géneros musicales y acabamos de ver un maestro, Willy García, y nos llena de satisfacción verlo vigente, verlo todavía con ese feeling, con esa calidad interpretativa. Lo recordamos en su época de Nietzsche y ahora lo vemos haciendo un papel como solista extraordinario. Pero nosotros seguimos aquí desde Valledupar también regalándole música a toda Colombia. Y es un placer para mí darle la bienvenida a otro de los maestros de la composición vallenata, mi tocayo querido Sergio Moya Molina, el hombre de la celosa, el hombre de fortuna y desdicha, lo más reciente o algo quisiera, Silvestre Dangón, El Tiempo, en fin, tantas canciones que tiene para brindarnos el maestro Sergio Moya Molina. Aquí le damos la bienvenida. Buenas noches, maestro. Qué bueno tenerlo por aquí. Acerquese al micrófono para que la gente lo escuche bien. Buenas noches. Sí, señor. Vamos a cantar con mucho gusto, con el alma. Traemos, pues, mucho amor, mucho sentimiento para Colombia y el mundo. Bueno, desde Valledupar. Vamos a cantar entonces, pues. Vale, 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 vale. ¡Fui! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! Cuando vive apasionado de un amor correspondido Es dichoso entre amigos y parranda Es dichoso entre amigos y parranda Tiene música en el alma y alegría en el corazón Viven momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Viven momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción ¡Ay, qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! Cuando ha sido despreciado del amor que ha perseguido Siempre sueña una dicha que no alcanza Siempre sueña una dicha que no alcanza Abrilando la esperanza que ilumine su pasión Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor ¡Hombre! 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 Es por eso que yo vivo con paciencia Es por eso que yo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me ha enseñado Hago versos para expresar mis sentimientos Hago versos para expresar mis sentimientos Sin dejarte el sufrimiento Me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado Y cuando llega una desilusión Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción, se vuelve canción, se vuelve canción